Un maestro de educación básica, en la región del Nayar, en Nayarit, grabó en video el testimonio de sus alumnos, exhibiendo cómo carecen de alimento en esa comunidad. El profesor hizo un cuestionamiento a los niños sobre qué era lo que comían antes de que el programa Escuelas de Tiempo Completo desapareciera. Es muy importante que los niños, al venir a la escuela, vengan bien alimentados, porque si no vienen alimentados, no van a rendir en la escuela. Dice un dicho que las letras no entran cuando se tiene hambre. Niño, ¿se acuerda cuando había escuela de tiempo completo? ¡Sí! A ver, ¿me pueden decir qué almorzaban? A ver, ¿qué almorzaban? Sopa, leche, atún, lenteja, sardina, arroz con leche. ¿Y si les gustaba lo que preparaban, si comían a gusto? ¡Sí! Dicen que los niños comían muy a gusto, aseguraban una comida al día por lo menos. Es muy importante que esos programas, repito, vuelvan a la escuela para que los niños puedan rendir y estén con panza llena. Que vengan esos apoyos, pedimos. Y también quiero hacer el comentario de los desayunos escolares. En este sexenio, te piden bastante documento. Tal pareciera que no quisieran darles desayunos a los niños. En sexenios anteriores, les pedían la hoja de registro nada más. La acta de nacimiento del niño, la CUR y la credencial del papá. Y también se anexaba la hoja del comité de los desayunos escolares. Entonces, pedimos que vengan esos programas otra vez a la escuela. ¿Por qué? Gracias. 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 Gracias.